¡Suscríbete al canal! 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 Es todo lo que te pedimos Y regalando esos buenos likes e interactúa Salud Rolando López Desde Cuenca, bendiciones, gracias bro Juega dice Chaparro Topa la muela Silvaza Dígner Centro Largo Con la red, cambio para loco por el boli Gracias a toda la gente que está en el directo Muchas gracias Tenemos las reacciones Sebastián Goya dice Salud Rolando, bendiciones, muchas gracias Antonio Cuenca Saludo para mi pana La Conea Diz Antonio Cuero, identifíquese quién mismo Saludos Tolio, ah, saludo, Tolio Saludo bro Saludito Templa Llega Silvaza Bomba nuevamente, topa Bien defendida Bomba nuevamente Llega muela, bien defendida Vuelan a izquierda Centro Largo Topa media libra Silvaza el abogado Centro Largo nuevamente Bien rematado 0-1 marcador Primer 15 Saludos en Machala Toda esa linda gente Muchas gracias que nos siga Apóyanos compartiendo la transmisión Para generar la transmisión del partido completa Sin interrupciones No cortar a medio partido Apóyanos de esa manera Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube Más apuestas Siguen más apuestas Más apuestas Siguen más apuestas Saludos desde Macas Gracias brother Silvaza Dínder Bomba nuevamente Acompaña media libra Silvaza el abogado Falla Goya Cambio para loco por el boli No te olvides El sábado 10 de junio Vamos a estar en el gran evento Un mega evento Se lo pueden nominar así Porque van a estar excelentes Lo mejor que hay en el ecuaboli Vamos a tener a Emerson Niola Para muchos Uno de los mejores jugadores de la historia del ecuaboli Enfrentando a la pulga Trio a trío Vamos a estar en Babaoyo Sábado 10 de junio Sábado 10 de junio Estamos a poco tiempo ya De ese gran evento En el Coliseo Arturo Río Frío En Babaoyo Bien definido Saludos Rolando López Milagro Muchas gracias Papá Silvaza la muela Saludos de Gdaule Muchas gracias Tope la boca Silvaza Vuelta bolés Ahí lo tenemos Al hermano de Goyen En el directo Saluditos Saludos Ecoaboli Rolando López Por favor Para los compañeros De la Universidad de Guayaquil El grupo Pura yema Pura yema Saludos para todo ese personal Pura yema En la Universidad de Guayaquil Broera Saluditos Gracias por seguirnos Apóyanos compartiendo la transmisión Todos los que les pedimos Broera Apóyanos de esa manera Realmente nos apoyas Centro largo Por el servidor Cambio para Goya 0-1 marcador 0-1 Conviste la mano Agua Agua Gracias a todos Por la línea Lo traen a loco Deja atrás No vale No vale Le disparan a loco Por el boli Punto 1-1 Marcador Primer 15 A la batida Centro largo Topa la muela Silvaza Digner Topa ahí está La chemis cargada Al colocador Cambio para loco Por el boli Uno igual es Marcador Primer 15 A la batida muela Silvaza la abogada Al cuerpo Topa loco por el boli Viene jugada Dice Silvaza Digner Buenas noches Desde Nueva York Muchas gracias Mi hermano Gracias Toda la gente Que está en la sala En el directo En Ecuador Y muchas partes del mundo Llegan todas las transmisiones Muchas gracias Silvaza Al cuerpo Topa Digner Pasa muela nomás Con la raqueta Goya Alza el abogado Centro largo Bomba nuevamente Topa Goya Silvaza A la punta Topa muela Controla Acompaña a Digner La jugada Topada Silvaza Media libra Descabeza corto Alza con todo Al palo Topa loco por el boli Bien defendida Silvaza Digner Al palo Topa Goya Con la raqueta Alza el abogado Al palo nuevamente A la punta Nuevamente Abre Al cuerpo Topa loco por el boli Silvaza nomás Topa la chimica Silvaza A la punta Topa Digner Saludos Desde Estados Unidos Fiel seguidor Gracias bro Y van Juanga Saludos bro Saludos Bien defendida Silvaza Nos vemos esos live Apóyanos con esos live Comparte la transmisión Esa manera da valor A nuestro trabajo Silvaza Digner Topa Dita Defiende Goya Partido de coloque técnico Al palo Bien rematado Cambio para Para Goya Cambio para Para Goya Uno iguales Gracias a la gente Que se sigue sumando En el directo No te olvides Dale Dale Seguir Que está Rolando Gracias a toda la gente Muchas gracias Silvaza Digner Topa a la HMI Defiende Goya Queriendo sorprender Topa Depende loco por el boli Silvaza A la punta Acompaña Bien defendida Va a pasar Goya Nomás con la raqueta Joy se muela Controla Alza Digner Topa Silvaza Topa A la punta nuevamente Gracias bro Compartida la transmisión Muchas gracias A la gente que está en el directo Gracias de esa manera nos apoyas Es totalmente gratis No te costo para ti Pero si nos apoyas Y nos incentivas A continuar con esta labor También la opción de las estrellas Los amigos que le dan La opción de las estrellas Pues darnos de esa manera Te las estrellas regales Centro largo Va a pasar Digner Solo pasa Con la raqueta Pasa Domina el abogado Silvaza Mira libre Tiembla Alza Digner Bomba nuevamente Topa Digner Los amigos Que vive el boli Dice la gente Carajo Muchas gracias Por los comentarios Saludos Desde Vince París Chiquito Gracias bro En el cabo Buena bola 2 a 1 Toma la ventaja Goya En el primer 15 2 a 1 2 a 1 Recordamos Las condiciones Del partido Los voladores Vuelan a izquierda Muela Y media libra Vuelan a izquierda Digner sirve libre Loco por el boli Coloca libre con Goya Altura de la red 2 metros 80 centímetros Se está jugando Una base de mil dólares Por cada lado Malas apuestas por fuera Juez central Chaparro Estamos en el club amigo La Alborada Guayaquil Ecuador Si lo hace Al palo Topa Si lo hace Descabeza Corrito Acompaña a Muela Bien defendida Sirva Alza Digner A la punta Topa media libra Hace el abogado Descabeza Topa loco por el boli Alza Digner Bomba nuevamente Acompaña a media libra Con mucha agilidad Sirva alza al abogado A la punta Topa Muela Va a pasar el parada Nomás Solo Rolando López Es parte de Yoba Armijos Yoba Watts Saludos En el directo Muchas gracias Topa Sirva alza Cortita Topa Alza al abogado Topa Muela Sirva alza Digner De cabeza cortito También para loco por el boli Coloque técnico Este jugador que lo vemos aquí en cancha Loco por el boli Va a estar enfrentando a Borrego de Babaoyo Sábado 10 de junio Trio Trio Una base también de mil dólares por cada lado En el Coliseo Arturo Refrio En Babaoyo Ahí vamos a tener a Emerson Niola El campeón nacional en múltiples ocasiones Emerson Niola Versus La Pulga Y vamos a tener al Zurdo John Partido por revancha Versus Comando Junior El sábado 10 de junio En el Coliseo Arturo Refrio En el Cantón Babaoyo De la provincia de Los Ríos No puede faltar Desde las 11 de la mañana Vamos a estar ahí Juega dice Chaparro Juez central Topa Si lo alza el abogado De cabeza Topa Si lo alza Bomba nuevamente Si lo alza Si lo alza Topo Muela Bien ubicado Punto Dos Iguales Dos marcadores Primer 15 Saludos Rolando López Gracias brother Saludos No te olvides Como siempre se te invita Que te suscribas A nuestro canal de Youtube Ecuador y Rolando López A tu lado de comentarios Muchas gracias a todos En diferentes partes De la economía Muchas gracias a todos No te olvides También seguirnos En esta tu página La de Facebook La página donde realizamos Las transmisiones en vivo Y en directo Vamos por todas partes del país Sigue Nos dale Seguir en la página Comparte las transmisiones Tiembla Topo Muela Llega Diner ¿Cómo puede? Pase loco por el boli Centro corto Topa Goya Sirva alza el abogado Bomba nuevamente Cambio Cambio para Para Goya Saludos desde Santo Domingo Saludos brother Saludos a la gente Que está en el directo Muchas gracias Eviente ese botoncito De like Comparte la transmisión Gracias a la gente Que está en el directo Muchas gracias Estamos desde Las canchas Club Amigo En Alborada Guayaquil, Ecuador Cabeza cortito Topa Al cuerpo nuevamente Topa Diner Bien defendida Si lo alza nuevamente Centro largo Topa media libra Hace el abogado Al cuerpo Topa Saludos de Salita Gracias brother Al palo del servidor Al piso del abogadito Va a pasar media libra No me ha parado Bomba Saludos desde España Saludos dice El suburbio La 21 y la P Saludos desde España Envía muchas gracias brother Topa Nuevamente Bien defendida Si lo alza Topa loco por el bol Y acompaña media libra Si lo alza Mala bola Falla Goya Cambio Dos iguales Saludos Rolando Desde Loro Cantón Las Lajas Linda transmisión Muchas gracias brother No te olvides También te seguimos Haciendo las menciones Para el mega evento Saludos a Pozor Saludos brother Que ya se aproxima Ya estamos ya A la cuenta regresiva Sábado 22 de julio Por las fiestas de Guayaquil Sábado 22 de julio Del presente año 2023 El gran evento exclusivo De Coaboli Rolando López Organiza Coaboli Rolando López En el Coliseo River Oeste Desde las 11 de la mañana Vamos a Hemos hecho una selección Convocado a todos Los mejores jugadores Del país del Coaboli A todo lo mejor Ya te seguimos haciendo Las menciones Durante la transmisión Cuáles son los partidos Los derechos Y los acompañantes Al palo Topa loco por el bol Bien defendida Al cuerpo Mayro Huayta Saludos brother Pasa como puede Saludos al familia Carreño Solo centro cordero Topa Goya Si lo haces La abogada Topadita El fin de Dígner Juega Juega dice Copa Si lo haces Al palo nuevamente El fin de loco por el bol A la punta Falla Falla Fue a media libra Punto Toma la ventaja El loco por el bol En el primer 15 3-2 Arriba el loco por el bol En el primer 15 Vamos a tener El sábado 22 de julio Al gran fusil El androide Marcos Tenorio Más conocido como fusil El androide Va a estar enfrentando A la pulga Fusil con los mellizos De Machala Con Edu y yo He confirmado Los mellizos de Machala También Verso la pulga Loco Mario y Arenita En el Coliseo River Oeste Vamos a tener También a Emerson Y los mellizos de Machala Versus Lolo Pupa Y Arenita Ya te seguimos Haciendo las menciones De dicho evento Centro largo Topa la muela Bien controlado Sirva ese dinero Centro corto Con la red Punto 4-2 Sigue sumando puntos El loco por el bol 4-2 Arriba el loco por el bol Primer 15 Versus Goya Saludos de Jambato Gracias brother Gracias a toda la gente Que tenga la transmisión Muchas gracias Haciendo la jugada Haciendo la jugada Muela y Digner Y el loco por el bol Haciendo la jugada A la batida muela Con la requeta Goya Sirva alza el abogado Centro largo Topa Digner Alza muela Bomba nuevamente Topa Saludos de la serie Y toda la buena transmisión Muchas gracias Tiempo al cuerpo Topa Alza Digner Bomba nuevamente Alza el abogado Al palo Topa loco por el bol Bien defendida Alza Digner Cabeza cortito Sirva alza el abogado Bomba Topa muela Topa La chemis por el servidor Sirva alza el abogado Topa nuevamente Falla Digner Falla Cambio para Para Goya Saludos de Palmar La maná Excelente transmisión Muchas gracias Vamos con la transmisión En vivo y en directo Para Ecuador Y muchas partes del mundo No te olvides El sábado 22 de julio También vamos a tener La gran revancha Un partidazo que se jugaron En Chuchufindi Nuestra gira que fuimos A Chuchufindi El Ojano Ojano Pupa Y Anthony Versus Domínguez Domínguez El jugador del momento Revelación del momento Domínguez Va a estar acompañado Por Locomario y Arenita Versus El Ojano Pupa y Anthony Es partido por revancha Y vamos a tener también La gran revancha Trío a trío Parejas altas van a jugar Cucuya Junior De Santo Domingo Versus Manchado Representando a Guayas Trío a trío No puede faltar Y un posible Quinto partido Vamos a tener al Zurdo Yon también No puede faltar Sábado 22 de julio Del presente año 2023 Coliseo River Oeste Guayaquil Ecuador La dirección ¿Dónde es el Coliseo? La 11 Y Huancabilca Desde las 11 de la mañana Sábado 22 de julio El megaevento denominado Ecuador y Rolando López 2023 Saludos Rolando López ¿Qué tal? Ay, de Mellizo Saludos Opa Saludos de Baboyo Cancha Gonzalito Dicen Saludos, brother Saludos Al palo Topa Digner Alza el loco por el boli La cabeza corrida Topa el abogado Sí, la semilla libre Al palo Al piso loco por el boli Bien defendida Sí, el balza Digner Bomba nuevamente Gracias a toda la gente Que sigue Si se mantiene en el directo Muchas gracias Saludos desde Marcelino Maridueño Bueno, otras gracias, brother Topa A la punta Topa Digner Tiró alza la muela Topa Topa El abogado Topa el loco por el boli Bien defendida Centro corto Mala bola Pésima Mala bola Mala bola Cambio para el loco por el boli Cuanto 4-2 4-2 Sigue manteniendo la ventaja El loco por el boli Ahí lo vemos todavía Regalando un espectáculo Ahí lo tenemos A loco por el boli Jugador con mucha trayectoria Con mucha experiencia En esta linda disciplina Como es el de Coavole No vemos No vemos esos live Apoyanos compartir la transmisión Topa Saludos Jimmy Vera Saludos Saludos para Yoba También Saludos, brother Toda la gente del sur de Guayaquil Gracias, brother Saluditos Papá Sí, gracias Centro corto Capagoya Gracias Centro corto El fin del loco por el boli Falla Falla el loco por el boli 3-4 Se mueve el marcador 3-4 Arriba el loco por el boli 3-4 Vamos en directo Para el boli Muchas partes del mundo A la punta Falla media libra Cambio para loco por el boli 4-3 marcador Saludos 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 Presente con los guerreros de Dios Saludos mi estimado Saludos brother Muchas gracias a toda la gente Que siempre nos siguen Todas las plataformas digitales Tanto en esta Tu página de Facebook Como en nuestro canal de YouTube Coavole Rolando López Siempre llevándote el mejor contenido Topa dinner Centro cortito Topo media libra Silvaza Topo muela El que es cero Te saluda desde la capital de Jequitos Saludos mi pana Saludos bro Saludos bro Cambio, cambio para Para Goya 3-4 marcadora Un solo punto de igualar la situación De emparejar la situación el primer 15 Debe empatar a un solo punto Topo muela con la raqueta Silvaza alza a Digner Topo media libra Silvaza alza a la abogada Centro largo Topo muela Alza a Digner A la punta Topa Alza a la abogada Topada Punto 4-4 marcador Llega el empate 4-4 iguales Saludos con Nocoto Saludos en la capital Saludos Saludos a toda esa linda gente Muy pronto vamos a estar en la capital Muy pronto Silvaza Al cuerpo Topa Goya Alza el abogadito Centro largo Juega 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 y ser juez Topa Silvaza Al palo Topo loco por el vólver Alza Digner Cabeza corto Topa Goya Goya perdón A la punta Topa muela Saludos Volando Pichín Saludos Pichín Saludos Muchas gracias Por ser fiel seguidor De nuestro canal Paya muela Punto 5-4 Toma la ventaja Goya En el primer 15 5-4 Ha tomado la ventaja Saludos Pichín Saludos Gracias mi hermano Saludos para Pichín En el directo De parte de Coaboli Rolando López A toda esa linda gente Donde yo hice muchas transmisiones En la Mascote Y Sedalana Saludos a toda la gente De esa cancha Muchísimas gracias Por siempre Haberme brindado la acogida Y cualquier momento Estaremos por ahí nuevamente Muchas gracias Nosotros también somos Te hacemos las menciones Que somos organizadores De los mejores eventos deportivos Del país de Coaboli Contáctanos por esta Tu página de Facebook Por el Messenger Si quieres que te llevemos A todos los mejores jugadores Del país En los eventos que tú ves Que hacemos las transmisiones Nosotros A Emerson Los Mellizos De Machala Loco Mario Pupa Arenita Todo Todo lo mejor Todo lo seleccionado Lo mejor Contáctanos por esta Tu página De Facebook Coaboli Rolando López Por el Messenger Para tratar de llegar a un acuerdo O sea para cualquier Provincia Ciudad Cantón Parroquia Recinto Cualquier parte del país Vamos nosotros Contáctanos por la página Para llegar a un acuerdo Saludos 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 De Gerriobamba Gracias mi hermano Muchas gracias Reviente ese botoncito Y comparte la transmisión Haciendo la jugada Ahí Tenemos 5-4 Arriba Goya Primer 15 5-4 Haciendo la jugada Dale compartir También a la transmisión Es totalmente gratis Eso no tiene costo Y suscríbete Luego ve Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Ahí subimos los partidos En alta definición La mejor calidad de imagen Saludos Desde Cotopaxi Salcedo Saludos Saludos Estamos este sábado En mi cantón Durán En el coliseo Luis Raffo Luis Raffo En el coliseo Luis Raffo Vamos a estar Evento exclusivo Muchas gracias Saludos Saludos 4-5 Si estoy viendo el video Dame ver acá Te estoy viendo guapo Saludos Saludos Rolando López De Bahía Saludos Saludos Desde Bava Rolando López Muchas gracias Gracias Haciendo la jugada Haciendo la jugada Haciendo la jugada Haciendo palabras Con Chaparro Con el juez central Estamos de pasado Hoy día Por las canchas Club Amigos del Albrado Donde fueron una de las primeras canchas Donde Ecuador y Rolando López Realizó las primeras transmisiones De lo que De lo que hoy por hoy Es todo lo que es Ecuador y Rolando López Muchas gracias También en esta cancha Y siempre hacemos las menciones A la cancha de la 24 Y Goyena Que ya no se juega Muchísimas gracias Silvaza la jugada A la punta Topa loco por el boli Silvaza Dignere A la punta Topa Silvaza Centro largo Topa Dignere Cabeza corta nuevamente Juega 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 Topa Muela Controla Silvaza Dignere Topa Obligándolo Queriendo hacer fallar Topa Topa loco por el boli Saludos Juega Machalilla Saludos Cabeza cortito Topa Al piso Media Libra Al piso Dejando todo en la cancha De los jugadores Silvaza Dignere Partido de coloque técnico Para muchos amigos Que nos piden este tipo de partidos Topada por el señor De fin de Dignere Con la regueta Silvaza Dignere Bomba Topa Goya Silvaza Topa Dignere Cabeza corto Topa Goya Con la regueta Silvaza el abogado Topa Pola red Topa Muela Silvaza Topa Mala bola Falla Goya Se pasa revoluciones Mala bola Cambio para el loco Por el boli 4-5 marcador Primer 15 4-5 Reviente ese botoncito Del AI Para realizar la transmisión Para realizar la transmisión Del partido completo Apóyanos de esa manera Saludos de Manaví Iguales Gracias Muchas gracias Saludos a toda la gente Que está en el direct Saludos de Machalilla Gracias 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 4-5 4-5 Marcador Confirma el marcador Gracias Al palo Topa Punto Cinco Iguales Llega el empate Cinco iguales Abierta Peinada Quedó abierta El peinado Haciendo la jugada Ahí Muela con Dignera Haciendo la jugada Ahí Haciendo la jugada Haciendo la jugada Cinco iguales Marcador Cinco-cinco Haciendo la jugada A la tía Muela Por la línea Topa Si lo alza El abogado Topa Muela Bien defendida Si lo alza Dignera A la punta Alza el abogado Centro largo Topa Muela A la punta Nuevamente Punto Bien rematado Abriendo la cancha El loco por el vole Abriendo la cancha Registrando la cancha Por todos lados El loco por el vole 6-5 Toma la ventaja El loco por el vole Un saludo Saludo a la gente En Babaoya Saludos Si lo alza Centro el gordillo Topa el loco por el vole Si lo alza Dignera El palo Topa el abogado Si lo alza Media libra Topa Si lo alza Nuevamente Topa Si lo alza Pasando más goya Yo dice Si lo alza Con la requeta Alza el abogado Deja atrás Topa muela Silva alza Dignera Bajo ahí Se lo es Juega ahí Se lo es Topa la chemia Vaya goya Punto Compa 7-5 7-5 Confirmado 7-5 7-5 Confirmado el marcador 7-5 Desde la represa De Chilintombo Saludos Dice la gente Muchas gracias Desde la represa Muchas gracias Gracias mi hermano Gracias Saludos de Mapasingue Gracias a toda la gente Muchas gracias Que da valor a nuestro trabajo Muchas gracias Si lo alza A la punta A la punta Compaña media libra Silva alza Con la red Topa loco por el boli Silva alza Dignera Topa Silva alza Centro corto Centro largo por el servidor Silva alza Descabeza Topa loco por el boli Silva alza Dignera A la punta Topa Pasa Goya Eso lo pasa Topa muela Topa Tiro alza Al palo Al piso loco por el boli Bien defendida Silva alza Dignera Topa con la regueta Silva alza el abogado A la punta A la punta A la punta A la punta Vuelan a la izquierda Con el volador Los dos voladores Vuelan a la izquierda Topa Goya Queriendo sorprender A la punta A la punta Muy atento a la jugada Descabeza a puerto Topa Goya Alza el abogado Descabeza Topa Dignera Alza muela Chemi cargado al servidor Topa Al palo Topa Echo City Buena transmisión Muchas gracias Topa Mala bola Punto Coge, coge Coge Ocho Saludos Es el triunfo Saludos 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 a toda la gente Saludos Estados Unidos Saludos 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 Desde el triunfo Gracias No te olvides Apóyanos Compartiendo la transmisión Es lo que te pedimos Cosa sencilla Michelle Peralta Saludos Michelle Saludos Rolando López Rolando López Rolando López Naranjito Saludos a Michelle Que tuvo un buen partido Le ganó a Chubilla Santo Domingo Saludos Saludos a Michelle Y a toda esa gente Y a toda esa gente Naranjita Michelle Buen espectáculo Allá en el cumpleaños De mi compadre Un partidazo Te tiraste al equipo Al hombro Y ganaste Ganaste bien Y muchas felicitaciones Por el segundo partido Saludos también Para Alcides Arevalo Saludos Broder Feliz cumpleaños Dice Atrasado A los mejores boli Saludos a su compadre Don Walter Conejito Saludos Alcides Arevalo Saludos Broder Gracias a la gente Muchas gracias Van Bueno El marcador Confirmamos el marcador No nos desviamos el partido Van 8 a 5 Confirmados Llego Minuto técnico De menos a más El loco por el boli Ha remontado el marcador Saludos Conérico Estados Unidos Muchas gracias Buena transmisión La gente Muchas gracias Sí Ronald Morales Bendiciones Dice Ronald Morales Saludos Vamos ahorita En La Alborada Club Amigos La Alborada Guayaquil, Ecuador Es Llego No te desconectes Que Llego Minuto técnico Saludos Oyes Muchas gracias 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 a la gente Que sigue en el directo Muchas gracias A toda la gente Muchas gracias Bien Le vamos a dar Continuar el partido Van 8 a 5 La guacha La guacha Me habla de Don Malafé Está en los Estados Unidos Ronald Morales Con la bendición de Dios Está en los Estados Unidos Emilio Guacha Más conocido Como Malafé Deseándole siempre Todo lo mejor A todos nuestros hermanos Que Que emigran A diferentes países A diferentes partes Del mundo Saludos De Brooklyn Jaime García Durán Saludos Jaime García Durán En los Estados Unidos En Brooklyn En Nueva York En parte de Coabola Y Rolando López Saludito Brother Bien Le vamos a continuar El partido 8 a 5 Arriba el Loco Por el Voli Versus Goya Saludemos al Loco Por el Voli Con su trío Con sus parejas Que juega constantemente Siempre Con Muela Y Dignere Saludos Nueva York Está buena la transmisión Dicen Gracias Saludos Saludos Nueva Jersey Muchas gracias Saludos 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 A toda la gente Saludos De Santo Domingo A la punta Al piso Dignere Pasa Muela Si lo hace Tiempo nuevamente Topa la Muela Viene defendida Silvasa Topa Centro Corto Centro Loco Por el Servidor Topa Alza el Abogado Buena Vol Saludos Rolando López La Isla Trinitaria Pelado Naranjilla Un saludo Para su compa Conejito Y mándale salud A mi bro De la Goya Parte Naranjilla Saludos Naranjilla Saludito Broera Compita la gente De la Trinitaria Saludos Saludos Para Naranjilla También Para Naranjilla Saludos A toda esa linda gente De la Trinitaria De las Canchas De la Yema Cancha del Abogado La Casa Blanca También saludos A toda la gente Que siempre nos reciben De la mejor manera Saludos El Quito Dice la gente Rolando López Muchas gracias Ramón Muñoz Saludos Para el Internacional Conejito Bendiciones Buena transmisión Gracias mi hermano Es la capital En Quito Muchas gracias Toda la gente Por su apoyo Y por todo el respaldo Que siempre nos demuestran Por todo el aprecio A todas partes del país Que vamos a nosotros Muchísimas gracias La gente en la capital Haciendo la jugada Y el loco por el boli Con Digner y Muela Transmisión en vivo Y en directo 8 a 5 Marcador 8 a 5 A la batida Muela 8 a 5 Con la ventaja El loco por el boli Primer 15 Deja a ese acuerdo Topa Acompaña Pasa gollo Como puede A la punta Tope la abogada Si lo alza A media libra Topa A la punta Tope a media libra Lo complica Si lo alza Muela Bendiciones Y se saludos Desde la Malvina Saludos de Nueva York Bendiciones Rolando López Muchas gracias Gracias Pasa gollo Como puede Al palo Topa Topa ¿Qué lo hace? Deja a esa corto Al palo Tope loco por el boli Si lo alza Digner Topa Defiende gollo Esa es la abogada Centro corto Acompaña a media libra Lo está complicando Topa Pasa gollo Parado no más Si lo alza Si lo alza el abogado De cabeza cordito Al piso muela No controla bien Cambio Cambio para Para Goya No vemos esos likes No vemos Apóyanos de esa manera Desde tu comodidad De tu hogar O tu trabajo Nosotros nos esforzamos Para ir Al lugar de los hechos De todos los partidos Apóyanos tú Compartiendo la transmisión Y regalando esos buenos likes De lo contrario Se cierra la transmisión Apóyanos de esa manera Comparte la transmisión Es tan sencillo No te cuesta nada Eso no tiene ningún valor para ti A nosotros si nos apoyas Y das valor a nuestro trabajo Compartiendo las transmisiones Regalando esos buenos likes E interactuando Y también la opción de las estrellas La gente Los amigos que tienen Para la opción de las estrellas Que te sale Una frase Envía estrellas Como apoyo para Ecuador y Rolando López O si no Una insignia amarilla Una estrella amarilla Grande Junto donde se comenta Ahí te da las normas Para que tú puedas Enviarnos esas estrellas Regalarnos Las estrellas regales Pero si no te da Ninguna de esa manera Andrés Vera Saludos Orlando Bendiciones mi hermano Saludos Andrés Vera Saludos Está pendiente eso Andrés Vila Saluditos Saludos de la Trinitaria Apogallando a Goya Dice la gente Está dividido esto Está dividido Marcadores 5 a 8 5 a 8 Arriba el loco Por el boli Primer 15 Estamos desde la Alborada La gente que conoce Estas canchas Saben donde son Mañana vengan de una Dice Compita Walter Moncayo Nos está invitando Gineito Andrés Vera Para mañana Dice lo que está pendiente Algún momento Algún momento Vamos por ahí Hay cosas pendientes Hay que hacerlo Claro Chévere Chévere Compita Walter Moncayo Gracias Saludos Saludos a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias No te olvides Te seguimos haciendo Las menciones No te puedes perder El megaevento Porque es el megaevento 2023 En el Coliseo River Oeste Nos esforzamos nosotros Para llevarte siempre lo mejor El megaevento en Guayaquil En el Coliseo River Oeste Sábado 22 de Julio Por las fiestas de Guayaquil No puede faltar Desde Brooklyn, Nueva York Saludos Topo Muela Se le va a continuar Se le va a continuar el partido Descabeza corto Tope la abogada Alza Centro corto Apunta Juega Juega dice Juega dice Juega dice Topa Saludos para Luchita La Perimetral Saludos Vaya Punto Se mueve el marcador 6 a 8 Va subiendo Goya 6 a 8 Saludos Buena transmisión Desde Macará Saludos Muchas gracias En Macará Gracias Saludos Orlando López De Bucay Siempre viendo tus partidos Gracias mi hermano En Bucay Gracias a toda la gente Que nos apoyan A todos los rincones Donde llegan Los rincones patrios En nuestro país Ecuador También al exterior Estados Unidos y Europa No te olvides También la indumentaria En los otros videos Que tú ves Toda nuestra indumentaria Si es así En Babaoyo El próximo sábado 10 de junio Voy a estar en Babaoyo Estamos organizando Un gran evento En el Coliseo Arturo de Rufrío En Babaoyo Emerson Versus La Pulga Trío a trío Vamos a tener El Zurdo John Versus Comando Junior Y este jugador El loco por el boli Versus Borrego de Babaoyo Tres partidazos En el Coliseo Arturo de Rufrío A la entrada de Babaoyo Que es ese Coliseo Ahí tenemos Las reacciones De los jugadores Reviente ese botoncito De like Comparte la transmisión Y suscríbete también No te olvides Como siempre se te invita Que te suscribas A nuestro canal de YouTube Ecuador y Rolando López Ando a tu like Comentario Muchas gracias a todos En diferentes partes Del Ecuador Y el mundo Tal cual como tuvieras Estuve en la cancha Somos para verte todo lo mejor Tú apoyanos de esa manera Gracias a la gente Que siguen en el directo Muchas gracias 6-8 Saludos desde Italia Saludos siempre Viendo tus videos Gracias brother Muchas gracias Topa Muela con la regueta Silvaza Digner La cabeza Cambio Cambio para loco Por el boli Desde Guasmon Norte Rolando Muchas gracias Saludos 8-6 8-6 Vamos con la transmisión En directo Hola Tia Muela Papá Silvaza La cabeza Cortito Sin reacción Muela Vamos a ir Cambio para Goya 6-8 Arriba El loco Por el boli Primer 15 6-8 Con la ventaja Hola tia Papá Silvaza Topa la chemis Defiende Goya Silvaza Topa Defiende loco por el boli Silvaza Digner Centro Córdoba Topa media libra Silvaza la abogada Topa Defiende Digner Silvaza Muela Esa cortito Topa Al cuerpo Topa loco por el boli Topa media libra Indefendida Silvaza Gracias a la gente Que se sigue manteniendo En el directo Muchas gracias Falla Cambio para Para loco por el boli 8-6 De 10 puntos Primer 15 Arriba El loco por el boli Haciendo la jugada Haciendo la jugada Haciendo la jugada Haciendo la jugada Pomba Topa Muela Silvaza Digner Alza Centro largo Pomba nuevamente Acompaña Muela Alza Digner Esa cortito Acompaña Media libra Tope loco por el boli Tope loco por el boli Silvaza Topa H1 por el servidor Con dos manos Bien rematada Punto Llega el punto De salir 9 Batizales Saludos del oro 9 a 6 A un solo punto De cerrar el primer 15 Loco por el boli A un solo punto A un solo punto A la batia Muela Por la línea La traen a Goya Deje atrás Silvaza Centro largo Topa Muela Silvaza Bomba Topa media libre Silvaza el abogado Mala bola Punto y 15 Punto y set Primer 15 Ha ganado el loco Por el boli Haciéndose Fuerte Como local Primer 15 Como siempre se te invita Que te suscribas A nuestro canal de YouTube Por favor Rolando López Ando a tu lado De comentario Muchas gracias a todos En diferentes partes De la correa del mundo Muchas gracias a todos En breves instantes Segundo 15 No te olvides también En YouTube De suscribirte Y toca la opción De las tres opciones La primera La campanita Las tres opciones La primera La que dice todas Para cada que suba Nuevo contenido Te lleguen todas las notificaciones En breves instantes Segundo 15 No te desconectes Saludos de Jambato Buena la transmisión Gracias Aurel Muchas gracias Gracias Compa Muy rápido Gracias Aurel Gracias Aurel Gracias Aurel Gracias Aurel Gracias Aurel Gracias Aurel Gracias a los güteros presidenciales Nos vemos En el directo En el directo Voz Vuelve 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 En el directo En el directo En el directo Buena señal Desde Estados Unidos Carolina del Norte Saluditos a toda esa linda gente Todos nuestros hermanos Gracias brother por seguirnos Muchas gracias Gracias Bien Viene el segundo 15 Dale, dale, dale Sigue compartiendo la transmisión Bien, se nos viene el segundo 15 Todo en su lugar Ya lo vemos ahí el loco por el boli Ya ingresando a la cancha nuevamente Con Willy Digner Verso la visita Ahí lo tenemos también a Goya Media Libra Ya también Regresando a la cancha Ahí lo tenemos ya Dale like Dale like para Dale, sale la transmisión del partido completo Gracias, gracias a la gente Muchas gracias Saludos de Rolando López De Santiago de Chile Muchas gracias A toda esa gente Gracias, gracias a la gente Comparte la transmisión Vemos a Goya todavía sentado Está tomando un respiro ahí Bien, va a pedir bola el juez El juez central lo tenemos a Chaparro Altura de la red Dos metros Ochenta centímetros Vamos ahí Está en su lugar Juega y se lo es A la batida Cortito Juega, juega y se lo es Es válido el bate Es válido Cambio, cambio para Lo vemos un poco este No, cansado lo vemos Vamos un poco con él El estado físico A Goya Saludos de Naranjalex En la transmisión Muchas gracias Topa Pasa la bola Sorprende el abogado Sorprende Vamos a coger Desprevenido al loco Por el boli Cambio para el abogado Cero cero Marcador Segundo quince Cero cero La batida Media libra Topa Muela Tiro alza Dínger Bomba Topa Goya Tiro alza Pasa nomás Yo hice media libra Tiro alza La abogada Topa Dínger Va a pasar el loco por el bolso Lo pasa nomás Bomba Topa Muela A la punta Descabeza Topa media libra Topa El cliente Dínger No controla Bien descabezado Cambio para loco Por el boli Cambio Cero cero Marcador Cero cero Saludos en Sauce 3 A todo ese personal Muchas gracias Gracias Topa Muchas gracias Topadita la chemis Por el servidor Cambio para Goya Toda la gente Que tenga el directo Muy lejos Muy lejos Muy lejos Topa Si lo hace Centro gordito Es fin de loco Por el boli Si lo alza Dínger Centro largo Topa media libra Si lo alza El abogado Bomba Acompaña Muela Alza Dínger Copa Goya Topa Topa El abogado Ojo Ahí se lo es A la punta Bien dominada Bien controlada Por parte de De cabeza corta Topa Bendiciones Rolando Muchas gracias A la gente Que siempre nos desea Lo mejor Muchas gracias Topa Silve alza el abogado Al palo De fin de loco Por el boli A Samuela Topa Con la requeta Goya Silve alza el abogado Dejeza corta Topa Silve alza Topa De fin de loco Por el boli Silve alza Dínger Topa Se le queda Goya Silve alza Topa Nuevamente De fin de loco Por el boli Silve alza Dínger Topa El abogado Silve alza Pasa nomás Topa Ya no No pasa No pasa Goya 0 a 0 Marcador 0 a 0 Segundo 15 Tenemos las reacciones Ahí El ecuaboli Pasión de multitudes Juega Juega Dice el juez A la batida Cortito Topa Tiro alza Del abogado A la punta Juega Juega Dice el juez Juega Dijo Topa Topadito La chemista M Paragoya A toda la gente Muchas gracias Seguimos con la transmisión En directo 0 a 0 Marcador 0 a 0 0 a 0 Seguimos con la transmisión En directo Llegamos desde La Alborada Norte de Guayaquil Para ser exactos En el club Amigos de La Alborada Canchas muy reconocidas A nivel nacional Una de las mejores Canchas del país Acompaña a Goya Ciro alza nuevamente Esa cortito Ya no controla Cambio para locos Por el vole 0 a 0 Marcador 0 a 0 Segundo 15 A la última Topa media libra Ciro alza el abogado A cuerpo Ciro alza a media libra A la punta Topa muela Ciro alza Topada con la raqueta Pasando Magoya Topa Ciro alza Topada la chemista A la punta Mala bola Punto 1-0 Pagan media Vamos a ver Parece que quieren pagar media 1-0 Vamos a ver 1-0 1-0 Vamos a ver Parece que están pagando media No se sabe Vamos a ver Vamos a ver Está pagando media No se sabe Vamos a ver Media plata Media plata Gana media plata El loco por el vole Media plata Gana el loco por el vole No te olvides El sábado No este sábado Sino el próximo Sábado 10 de junio En Baba Ollo En Baba Ollo Vamos a ver No se sabe Vamos a ver Lo vemos a Goya Parado en cancha todavía No se sabe Vamos a ver Vamos a ver No se sabe Parece que está Estén Está muy cansado Lo vemos a Goya Vamos a ver Si es media plata Salud Rolando López Toda la gente Muchas gracias Media plata Está confirmado Media plata Gana el loco por el vole Muchas gracias A todos los amigos Como siempre Se te invita Que te suscribas A nuestro canal De Youtube Como siempre Se te invita A que te suscribas A nuestro canal De Youtube Ecuador Y Rolando López A nuestro canal De comentario Muchas gracias A todos En diferentes partes De lo cual el mundo Muchas gracias A todos Hasta muy pronto Hasta muy pronto En las próximas transmisiones Muchas gracias A todos Hasta muy pronto Hasta muy pronto Hasta muy pronto